Solo sabemos de oídas que puede haber cambios en el número primero y luego ya en las personas que conforman el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Nosotros, en lo particular los diputados del PAN, no hemos recibido ninguna notificación oficial de que así sea. Sin embargo, lo que nosotros hemos venido manifestando, ayer lo comentábamos en la rueda de prensa, es que, pues bueno, o sea, lo importante no es en sí que haya cambios de consejeros que son el árbitro electoral, sino que haya cambios de reglas en las cuales el Consejo Electoral pues tiene que conducir una elección. Y eso es la reforma electoral que se está planteando y de la que hay propuestas de todos los partidos. Si las reglas siguen igual, aunque cambien a los consejeros, pues difícilmente ellos van a hacer o poder hacer un papel diferente. Para nosotros lo importante son las reglas. Y que además, pues que necesitaríamos conocer los perfiles de quienes entran. Es decir, lo importante no es quién sale, sino los perfiles de quienes entran. Es decir, si efectivamente puede ser perfiles con una, digamos, mayor certeza de imparcialidad para la conducción del proceso. Entonces, nosotros la verdad en el cambio mismo no creemos que sea un avance sustancial como tal. A reserva primero de conocer quiénes ingresarían, pero sobre todo, si no hay cambio de reglas, pues entonces podrán estar cambiando consejeros, pero ellos tendrán que conducir un proceso con las mismas reglas.